¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Quantum Conundrum. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, un juego que no es muy conocido, pero es del mismo diseñador de Portal, el mítico juego de puzles en el que creabas portales, metías una cosa por uno y este salía por el otro. La verdad que es un juego que lo petó bastante y la segunda entrega está bastante guapa también. Y bueno, hay muchos juegos que han intentado seguir esa estela, esa estela de éxito. Cuando tú desarrollas un juego no piensas, vamos a ver, tú quieres que sea exitoso, evidentemente, pero hay veces que el éxito llega de una manera desproporcionada, que no te la esperas tampoco, de tal calibre. Y eso le pasa a Portal. Y este juego se quedó ahí, simplemente, está ahí. Yo no lo he jugado nunca, lo tengo aquí en la Store, que lo dieron con el Gold, creo recordar. Y bueno, vamos a probarlo, a ver si es un puzzle bastante interesante o no. Vale, le vamos a dar la nueva partida y vamos allá. Una vez en un momento, eso es como estas cosas usualmente empiezan, ¿sí? Una hija tomó la pena su suelta brillante, prolífico y increíble hermano. Ella de alguna manera tuvo en la cabeza que podría ser solido, o al menos eso es lo que dice. Y así, en un perfecto fin, productivo frío de la tarde, la hija tomó su suelta de Elwood Academy El es el hermano, claramente. Ahora, you, I mean, the boy, had visited Quadrangle Manor on a few occasions. Each time was complete with a grand entrance from the brother, who was in fact a professor and inventor with a profound and soaring intellect. With each visit, the inventions he exhibited became more slick than a cutting edge. The boy eagerly awaited the revealing of the professor's latest contrivance, but this, the most captivating of visits, started a bit differently. Vale, nosotros vamos a llevar al niño entonces, supongo. Y podemos movernos y... ¿Cómo es el niño? Esta es la maleta. Vale, podemos agarrar cosas. Vale. Podemos agarrarlo todo, joder, no creo. Ah, pues sí. ¿La mesa también? No. No, solo cosas pequeñas. Vale, pues vamos para allá. Vale, habrá que tirarle el libro, ¿no? Ahí, a eso. Al botón, ¿cómo se...? Ah, bueno, a lo mejor no hay que tirarle nada, es simplemente saltando y ya está. ¿Qué pasa ahí? ¿Puedes usar tu almacenamiento para llegar al botón? ¿Apúntale la puerta? Dame, dame. No, pero no puedo darle, ¿no? Es como que falta algo. No, no, si saltar, estoy saltando, pero... Sí, sí, te dice salta. Aquí hay que meter alguna mierda, ¿eh? Seguro. No va a ser esto, evidentemente. Tampoco me están explicando mucha cosa, ¿eh? Simplemente me dice salta. Y ya. No, no sé. Si con saltar y darle basta... No, tío, una polla. No, no le da. No le da, no le da. No, no le da. No, no le da. ¿Se pueden lanzar los objetos? Claro que se pueden lanzar, joder. No funciona, ¿verdad? Dándole con esto. Supuestamente debería poder darle al botón, ¿no? Lo puedes hacer todo mierda también, evidentemente. Sí, sí, sí. El interruptor... Está ahí arriba, pero... Dices que... Sí, sí, salta. Y actívalo. No te has olvidado. No estás particularmente tall, ¿verdad? Vale. Debes ser capaz de usar tu bolsillo. Para darte un extra boost. A buscar algo para que... Se pueden empujar cosas, o... Es que no puedo coger cosas grandes. Pero sí, salta y dale. Pero estoy haciendo... No, ahí no le doy, joder. Me cago en su puta madre. Claro, no puedo cogerlo, tío. Si pudiera mover... Ah, me cago en su puta madre. No, 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 no. No, 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 no. Terrible paja que se acaba de hacer, ¿no? ¿Cojones? La maleta ha volado, ¿no? 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 Vale, es por ahí, ¿no? Arriba a la izquierda, por allí Madre mía, chaval Vale, el juego pasa todo el rato Bueno, arriba a la izquierda, me cago en todo Es aquí abajo El guantelete de Thanos, ¿qué es esto? Vale, aquí es donde entramos a los niveles Y el guante es este, ¿no? Y un logrillo Y tazo Supuestamente por donde es Por aquí Vale, y puede ir por donde quiera Ah, por aquí, por el ala azul Vale, azul, ¿qué tal el rayo azul? Pues ya está, vamos por aquí, ¿no? ¿Qué coño, eh? Bigotes, tío La Galería de las Maravillas, vale Vale, este es el primer nivel Los inventos ¿Vale? ¿Cómo? No, no lo iba a entender Te aprendí de viajar en tabla Vale, vale, me lo explicarán, supongo Me da el interruptor y se abre y se cierra, no la puerta ¿Puedo llevármelo y ponerlo en otro sitio, no? Supongo Y el gato este Vamos allá De momento Vale, sí La dimensión ligera Y puedes llevar cosas pesadas en esa dimensión, supongo Claro, para subir ahí ¿No? La caja fuerte, claro Cosa que no podríamos llevar en otra dimensión Mira, qué cosa más rara, cabrón Aunque eso se ve como una escala regular Es, en realidad, una masa kinética De la electricidad Ahí está Vale, ya hemos salido de la zona de la dimensión Así que, bueno No pintajeo, pero claro Vale, hay que meterla a esta Vale Lanzar la batería a la pared ¿Qué pared? ¿Me cago en todo? ¿Allá arriba? Vale Ah, ahora podemos pasar de una dimensión a otra con el botón Vale Ahí estamos ¿No hay tiempo? Quiero decir, podemos No, 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 no hay Podemos Volver a esa dimensión Siempre que queramos Vale, mola, mola eso Está guay En realidad es un tutorial Vale Vale, clona cosas Hostia, casi me revienta esto Vale La batería Voy a ponerla aquí Ya podemos cambiar Se puede cambiar entre cuatro dimensiones Porque estoy viendo los cuatro botoncillos Vale Al final va a ser eso Supuestamente que hay que poner esto aquí No creo Espérate A ver Quiero mirar primero Ah, vale Ahí No lo estaba viendo Abierto Punto de control Rayon Lager Hostia Estoy dando mierda Punta pala El tío ahí Vale Esto Vale Tengo que tirar mierda allí ¿No? ¿Puedo coger esto? Qué caro ¡Bimba! Qué mal Cojones Vale Esto tiene que seguir tirando roña ¿No? O no tira más No tiene pinta Joder Necesito más peso Necesito más peso O no ¿Ha pasado algo? Te ha abierto la puerta ya, ¿no? ¿Y esto para qué coño es? Ah, vale Para que te tirara más mierda Si acaso No hacía falta, pero No hacía falta Pero yo la tiro ya A la mierda Me hacía espeso aquello Y se abría la puerta Ya está Infelizmente Lo rompimiento de este ojo Es un malo necesito No tomes eso Como permiso Para hacerlo En el otro lugar Vale Vamos a ver Si le damos a esto Vale He tirado ahí La mierda Eh Espérate Abajo hay cosas Espérate Y aquí también Esto es por si te caes Puede ser Tiene pinta, ¿verdad? Sí Tiene pinta que si te caes Eh Vamos a ver Porque he visto Que se ponía un suelo, ¿no? En el A ver Ah Solo dejando que te vayas Que te resete el ojo Gracias Ya está Tiene cojones Que lo que más me haya costado Ha sido al principio del juego Poner la putísima maleta Para llegar al sitio Es increíble, ¿eh? El gato ese ¿Qué coño es? Vale Vamos a meterle peso A esto, ¿no? No sé si con esto valdrá Pero bueno Sí Hola, Gatete ¿Qué pasa? ¿Qué coño es? Es una entidad interdimensional Kinetic O Ike Ike Muy bien Vale Hostia puta ¿Cómo llevo esto ahí? Espérate, espérate Porque claro Necesito poner peso aquí, ¿no? Vale Lo tiramos por arriba Ya la mierda Uh, casi lo Encima esto Casi lo meto aquí ¿Qué ha pasado? Se ha abierto la puerta Y yo creo que es que le he rozado Y ha detectado Como que ha caído encima Ningún sentido Pero bueno El juego está guay No, no es una mierda Está La máquina clonadora esta La casa del tío Es un poco Estrafalaria, ¿eh? Con espacio lo loco ¿Vale? Cojonudo ¿Esto qué hace? Bueno, ahí está el gato ese de mierda A volar Vale Me viene Puedes romper el Vale, vale, vale Ahí estamos Esto es lo que yo quería Me lo reventara Uno Otra que ha llegado directamente Sin que yo haga nada La ponemos en este Ah, vale Está tirando Mierda así Todo el rato Cojonudo 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 Cabrío ¿Esto qué coño es? Caray Lo que has encontrado Vale, es como un secretillo O algo así Y a puta Cabrón Vale Son como coleccionables Que hay por ahí Perdido Vamos a ver Que hay por aquí ¿No? Porque esa mierda Sigue tirando ¿Vale? Vale Perfecto Así que no he discutido mucho mi local, pero parece que estoy en algún tipo de limbo. Creo que puedo explorar un poco y ver qué se muestra. Porque si... ¿Esto qué hace? Ah, vale, hecha mierda, ¿no? Hostias. ¡Yepa! Cojonudo. ¡Ay, mierda! Hecha, hecha, hecha. Vuela, vuela, vuela. Pajarillo. Tiene cojones que en el puzzle que más me he atrancado ha sido desde la maleta del principio y el botón. Que no había caído en el que podía coger la maleta, joder. Porque mira que era una mierda. A ver qué hay por aquí. En las minas generales está guay, ¿eh? Vale, hay que activar algún interruptor. Vamos a darle a ver qué hace. Ah, vale, tira mierda, ¿no? ¡Bomba! Vale. Si yo le doy... ¿Desaparece el otro? ¿Puedo llegar de un salto? Vale. A chuparla. Vale, tira mierda allí. ¿Cuánto tira? ¿Tres? Vale, esto se lo lleva el viento, ¿no? Vale. ¿Llegará desde aquí así? Puede ser, ¿eh? El tío salta bastante. ¡Ah! ¡Qué puta madre! Desde aquí sí, ¿no? ¿O no? ¿A poco, joder? Necesito a lo mejor más... Eh... A lo mejor necesito más... Mierda de esta. Vamos a verlo. Escúpeme más roña, amigo. Ah, no, pero se lo lleva. Son solo tres, no me deja más. Vale, ¿y esto? Aquí no hay nada. Vale, son tres. Y ya está. Esto, si lo pongo aquí, se lo va a llevar para atrás. Así que... Da un poco igual. Pues nada, hay que ponerlo más cerquita y ya está. Es que... Hostia. Es que lo veo como muy... Es que no llega, tío, de un salto. Vamos a ver. Cuando tiro a otras, da igual. Quiero decir, ya... Desaparecen estas. Y es así, ¿eh? No... No, no, es que no llega, de todas formas, ¿eh? Un momento. Vale, vale, ya, ya, ya sé. Ya sé. Estaba intentándolo así, pero estamos haciendo el subnormal. Hago en todo. Es así, ¿vale? Es cambiando entre las dos dimensiones y... Y poniendo las cosas... A ver si me deja cogerlas. Poniéndolo por aquí así. Tantando. Ahora sí. ¿Esto que hace? ¿Qué ha hecho que se ha...? Ah, vale. Vale. Este cuarto es bastante caliente en el marido. La circulación de aire es muy importante. Bien. Hay que saber un poco las mecánicas, cómo funcionan para... Para aprovecharlas bien, porque si no... Nos damos con un canto en los dientes. Vamos a ver otra sala. Cada vez va siendo más difícil. Van a tirar objetos cada vez que le dé yo, ¿verdad? Vale. Plataformero no es mi fuerte en los juegos en primera persona, ¿vale? Porque no sé muy bien dónde voy a caer, pero... Vale. Este tiene pinta de ser exactamente igual que el otro, ¿no? Exactamente igual... Estaba muy alto. ¿Eso qué es? Mierda. Pues tenía que haber cogido... Uno de estos. ¿Me suicido? Sí. Suicidado. Vale. Es para... Para hacer esto. Venga. Ahí estamos. Hay que coger este... Claro, es que no lo sabía. Para poder coger esto. Aunque podríamos haber usado la mesa y eso, ¿no? A lo mejor no. Pero bueno. Ah, sí. Con estas especificaciones, deberías ser capaz de recrear varios objetos en el labo de investigación y desarrollo adección a mi oficio. Podríamos haber cogido la mesa, que es prácticamente igual, a ver si yo... Bueno, da igual. No me he dado cuenta ni que estaban así, fíjate. Este es uno de los animales que Dolly clonó para más... Un perro salchicha. La dimensión pesada. Vale. Esta es. La dimensión ultra pesada. Mira el gato de los huevos. Ah, va cambiando solo, ¿no? Todo el rato. Vale. Son cajas normales. Y las ponemos en esto. Ahora no puedo cogerlas, claro. Si le doy, se borran los otros que hay. Sí, me cago en su puta madre. Vale, es un puzzlecito para saber dónde van las cosas. Vale, hay que seguir los cables para saber qué cables son los que llegan. Hostia puta, cabrón. Pero esto es un lío de cojones, ¿no? Me cago en su puta madre. Madre de mi vida. Esto es un lío de 3.000 pares de cojones, cabrón. De putos cables. Es este. Es este, creo. Vale, es esta. Es esta plataforma. La madre que me parió, chaval. Es más fácil ir intentándolo e ir a ver que otra cosa. Esa es una. Ya el resto no lo sé porque no me he seguido los cables. Pero vamos, una fumada que te caga. Vamos a poner otra aquí a ver qué pasa. Y ya está. Porque este... ¿Dónde coño lleva? Yo qué sé, tío. Vale, este es el que yo he seguido. Lo veis, ¿no? Vale, sigue echando mierda. ¿Qué ha tirado? ¿Esto es lo que ha tirado? Han tirado las cajas estas, ¿no? A ver qué es lo que tiran. Sí, las cajas esas. Vale. Para poder subir a los sitios. Yo creo que da bastante igual cuáles cojas. ¿No? Al final... Ah, vale. Pero es que no puedo... Claro, no puedo coger. No puedo ir a la dimensión ligera. Tengo que ir cambiando aquí para que coincidan bien lo que tiren, ¿no? Nada. A ver qué pasa ahora. Ha tirado exactamente... No, no, no. Ahora es peor. Este no hay que moverlo. A ver este. Este yo creo que hay que dejarlo, ¿eh? Vamos a ver qué hacen. Es que estira siempre dos, ¿no? Es que como no estoy siguiendo ni los cables... me la... A ver cuál se enciende aquel de allí. Claro, hay que llegar ahí. Yo creo que poniendo una cajita de estas llegamos, ¿eh? De un salto. Ahora hay que hacerlo rápido. Vamos allá. Ahora lo hacemos. Cabrón, salta. No, no llega. No, es que no se sube encima de las cajitas. ¿Verdad? No. Qué puta madre. Ahora mismo no sé exactamente cómo hacerlo, pero... es subir por ahí, básicamente. No es... Ah, vale. Desde ahí arriba, cojones. La Virgen Santa. Claro, coño. A ala, a mamar. Perfecto. Las dimensiones están ligadas juntos como la que estamos en ahora mismo, y también las dimensiones flutuas y pesadas. Vale, ahora podremos cambiar, supongo, también, entre la pesada... No, de momento es la ligera. Esa batería roja proporcionará suficiente energía para permitir el dispositivo de ITS para ampliar la dimensiones. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Esta es la... la morada es la ligera y la roja es la pesada. Vale. Vale. Entramos y salimos de las dimensiones. Cojonudo. Pues vamos a darle aquí. ¡Pesado! Cojonudo. El gato. ¡Hostia! Ah, que eso rompe las cajas. Cojonudo. Pero si le hago así... ¿Qué ha pasado, eh? ¿Cómo no lo he cargado, esto? Y si ahora hago así... Me lo cargo otra vez. Fácil y para toda la familia. Parece que hay un gran expanso de pibes y pibes llenados con varios objetos random. No, no donde tú eres. Aquí, en este lugar confundido. ¿Están los cantos duros? Están un poco... ...fusos. ¡Ugh! Y bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Este Quantum Conundrum. La verdad que está guay. Es un puzzle que está entretenido. Es original. Y la verdad que seguramente no tuvo el recorrido o el éxito que se merecía. No sé. Yo lo veo un juego bastante interesante. Habrá gente que lo conozca. Otra gente que no le suele absolutamente de nada. Pero creo que merece una oportunidad. Es de 360, ¿vale? Es retrocompatible. Y la verdad que... Oye, pues está bastante bien. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!